que ver con una carga de marihuana, estamos hablando de 1.500 kilos. Fue detenido el chofer y de acuerdo a las pesquisas, la droga provenía de la zona de Caguazú y tenía como destino Brasil. El camión supuestamente estaba vacío, pero fue interceptado así por agentes de la Senat. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 26. También encontraron un arma de fuego. Se mencionó que existe un grupo narco que opera desde este departamento, Caguazú, para el envío de droga a Brasil. En esta ocasión incautaron 1.454 kilos, que estaban distribuidos estos kilos en 65 paquetes. Allí estamos observando. Vamos a escuchar al fiscal Aguilera sobre este caso. Y efectivamente, después del peaje, el mismo fue aprendido por los agentes especiales de la Senat. Y como podrán ver, el camión tiene un doble fondo, pero el de hacia arriba, y ahí se fueron colocadas las sustancias que pesó más de 1.400 kilos. ¿Una persona detenida? Una persona al conductor. Por el momento, el conductor está detenido. Vamos a seguir con las investigaciones. Seguramente tiene algún integrante del grupo, porque entendemos que están llevando constantemente hacia el lado brasileño. ¿El origen y el destino? El destino sería Brasil. Ahora bien, el origen aparentemente sería de la zona de Caguazú. Vamos ahora al siguiente tema, ya en contacto con Alex Paez. Y la desaparición de este joven, de este adolescente, ya desde hace casi 10 días, Alex. Contanos sobre eso en limpio.